Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a la información internacional. Para eso tenemos a nuestro hombre de internacionales, Gonzalo Baños, porque están ahí esperando el famoso mensajito para ver cuándo es el anuncio oficial, ¿no? Así es, Pau, buenos días. Una agenda internacional que también obviamente tiene mucha relación con la política nacional, con la Argentina. Básicamente porque se espera que entre hoy o tal vez mañana llegue finalmente la oficialización de Estados Unidos sobre la reunión bilateral entre Alberto Fernández y el presidente norteamericano Joe Biden. ¿Qué está pasando acá? Básicamente el gobierno nacional está tratando de ser precavido en la confirmación final de este encuentro, este tan esperado encuentro para obtener la foto, la foto en el salón oval entre Alberto Fernández y Joe Biden. Una foto que han podido obtener distintos líderes de la región, como por ejemplo Luis Ignacio Lula da Silva, a tan solo un mes de asumir la presidencia en Brasil, fue recibido por Biden en Washington y una situación que Alberto Fernández no lo había podido conseguir el año pasado, en julio, cuando Biden tuvo COVID y después por distintas cuestiones de agenda. Desde el gobierno aseguran que la reunión está confirmada y que lo que falta es la oficialización. Ahí es extraño también, ¿no? Porque si falta la oficialización no está confirmada. Pero bueno, ya en palabras y en el arreglo que hicieron entre ambos países, la reunión está en pie. ¿Y por qué no se oficializó antes? Porque Joe Biden había viajado a Canadá a reunirse con el primer ministro Justin Trudeau. Y hay una regla implícita en Estados Unidos que cuando un presidente está de visita oficial o en reuniones bilaterales con otro mandatario, nos anuncia en la agenda otro encuentro, como en este caso puede ser ocurrido con Alberto Fernández. Por eso se prevé que para hoy o mañana, hoy es que llega Joe Biden de nuevo a los Estados Unidos, la Casa Blanca pueda llegar a terminar por oficializar esta reunión. Lo cierto es que, Pau, ya todos se fueron subiendo al avión. Claro, está porque nadie se quiere perder tampoco la foto y el viaje a Washington. No tanto por los atractivos turísticos que ofrece Estados Unidos, claramente, sino por esa apreciada foto con Joe Biden y el gabinete de Joe Biden también, esos asesores que se encargan de la relación de Estados Unidos con el hemisferio sur. Ahora Alberto Fernández está presente en la cumbre iberoamericana que se está llevando adelante en Santo Domingo, República Dominicana, donde participan 14 jefes de Estado de la región. Es una cumbre, ahí lo estamos viendo en vivo, organizada por España, una cumbre que ya lleva muchos años y lo que busca básicamente España es no perder la influencia aquí en América Latina y en América Central. Pero esta cumbre también tenemos que estar muy atentos, Pau, porque ¿sabés quién está participando? Guillermo Lazo, el presidente ecuatoriano. Claro. Esta semana hubo muchos cruces también entre Alberto Fernández y Guillermo Lazo. Una relación que, hay que decirlo, no se terminó por romper. La relación diplomática no se rompió, pero sí escaló al máximo nivel de tensión. Así que Alberto Fernández se va a cruzar, por lo menos personalmente, con Guillermo Lazo. Y no descartan que haya un comentario sobre la huida de la exfuncionaria. ¿Un comentario en alguno de los discursos? ¿Un comentario ahí en el...? No se descarta nada, Paula. La verdad que no se descarta nada. En principio... Y está muy, sí, muy sensible la relación. Muy sensible, muy sensible. Alberto Fernández no diría nada en su discurso que se va a concentrar más en cuestiones económicas, ambientales y demás. Pero Guillermo Lazo, Ecuador, esto generó... Fue una crisis interna también para el gobierno de Ecuador. Estamos hablando de la huida de María de los Ángeles Duarte, la exministra Rafael Correa, que huyó de la embajada argentina en Quito, misteriosamente desapareció allí y apareció en Venezuela. Esto fue una convulsión muy fuerte interna para el gobierno de Ecuador. Así que tal vez Lazo vuelva a hacer comentarios aprovechando que lo tiene presente ahí Alberto Fernández. Desde República Dominicana está previsto hasta ahora, tanto se confirme la reunión, que Alberto Fernández viaje directamente posiblemente mañana, domingo, a los Estados Unidos con una parada previa en Nueva York antes de llegar a Washington para reunirse con empresarios. Allí en Estados Unidos, ¿quién se sumará? Sergio Massa también, que obviamente quiere participar. Así que máxima expectativa por lo que puede llegar a ser la confirmación final en estas horas que vienen de la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden mientras se lleva adelante esta cumbre iberoamericana en República Dominicana. Gracias, Gonzalo.